¡Sala por la gracia! Zapito dio un alarido y cogió a escondarse. Pero, ¿Abuelo estaba asustado? ¡A ver! ¡No! ¡Ah, cómo me lo hace! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Wow, ya loco! ¡Ah, no! ¡El hijo sí está asustado! ¡El nieto! ¡El nieto se le corrió! ¡Sí! ¡Estaba asustado! Nunca en su vida había visto una criatura más espaldosa. Y intentó escapar, pero él mostró la truco. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, pobre! ¡Chonquí! ¡Ese es el abuelo! ¡Ese es el abuelo, pobre! ¡No, pobre! Corriendo, apavorado. ¡Sumir la tono! Zapito el sabe ronjido entre los apuntos, temblando de nuevo. Pero recordó los secretos de su abuelo. Ser valiente y astuto. Ser valiente y astuto. Vio unas vallas inméciles y decidió rápidamente lo que debían hacer. ¿La tucha también brilló? ¿Dónde es el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? Zapito le lanzó las vallas al abuelo. Las vallas se reventaron y le dejaron manchas rojas en las patas. El monstruo ni siquiera se me fue. Estaba muy preocupado con mi...